En diciembre del 2019 la gobernadora Arabella Carreras nos convocó a una serie de funcionarios de su gabinete, nos autoimpuso que trabajáramos con el hidrógeno verde porque ella visualizaba que era lo que se venía, era la región del futuro, también en ello estaba el convencimiento del cambio climático, de los desastres, bueno, un poco todo lo que se estuvo relatando hoy aquí por marzo del año pasado, bien como mencionó el representante de Fortes, en este mismo salón fue donde por primera vez y gracias al auspicio del Ministro Culfas nos reunimos en algo que fue muy interesante y que sigue siendo muy interesante, muy virtuoso, que es la articulación entre lo público y lo privado, pero también la articulación entre el Estado Nacional y el Estado Provincial. Bueno, empezamos a trabajar y llegamos a agosto donde se firma un acta de acuerdo que básicamente estaban puestas, expresadas un poco las intenciones de cada una de las tres jurisdicciones, o de las dos jurisdicciones más la empresa privada que como mencioné bien hoy. Seguimos trabajando, por otro lado, en una segunda fase ya de un proyecto con el Instituto Fraunhofer de un estudio de ingeniería conceptual para una planta, no piloto, sino ya de producción de hidrógeno verde. Y bueno, allí un poco se empezó a tomar más ritmo todo cuando desde Glasgow, no solamente el Presidente de la Nación, sino que el Ministro Culfas y el Presidente para Latinoamérica de Fortescue hacen el anuncio de que en Río Negro iba a haber una de las inversiones más importantes de este siglo y que tenía que ver con el hidrógeno verde. Y bueno, también hoy se mencionó muy claramente el hecho y la necesidad importante y fundamental de tener un marco regulatorio nacional. Seguramente el Gobierno de Río Negro, como los representantes de los otros gobiernos aquí presentes, ayudaremos y aportaremos para que ese proceso se cristalice en el Congreso de la Nación, no solamente en Senado, sino en Diputados. Y bueno, tengamos una ley innovadora, creativa, potente y de fomento para la industria de hidrógeno verde en la Argentina. Esperemos que una de las primeras del planeta. Muchas gracias.